Bueno, Ando, gracias a Dios primeramente, gracias a Don Mariano, gracias Canal 12, gracias a los periodistas que día a día están promoviendo, llevando esta alegría, verdad, a los televidentes para esta gran campaña para ayuda a nuestros hermanos costeñitos de la costa atlántica caribeña norte. Ya estamos casi en la recta final y estamos invitando, verdad, para que nos apoyen, nos ayuden a llevar, verdad, y que traigan a Canal 12 granos básicos, juguetes, y qué alegría ver hoy que entregaron una silla de ruedas, el cual les va a servir, y estamos hasta el miércoles 16 de diciembre aquí en Canal 12 esperando tu ayuda con amor, con alegría, para poderle llevar esta gran alegría a nuestros hermanos de la costa atlántica caribe norte. Claro, te cuento que sí, ya estamos, verdad, viendo más ayuda y las personas se sienten muy alegres y quiero hacer un llamado allá en Estados Unidos, porque sé que nos ven Canal 12, pueden llamarnos al 85-22-2017 de Nicaragua para cualquier aporte, verdad, para que podamos llevarle, el cual todavía solo nos hace falta el combustible, que son para llevar a las comunidades de la región autónoma atlántico norte y llegar a las comunidades que realmente necesitan, porque recordemos que llegando a Portocabeza, de allí agarramos cuatro horas sobre el mar, porque el viaje es muy largo, pero con alegría, con mucha voluntad y todo en el nombre de Dios, yo cada mañana le doy gracias a Dios y pido por todos los donantes, verdad, que lo hacen y lo dan invocando el nombre de Cristo Jesús. Te comentaba que teníamos hasta la última entrevista 600 paquetes, entonces ya con esto vamos a contabilizar más y van a salir beneficiados más personas, más niños de la costa caribeña, que hace un año fue destrozado totalmente y el cual no se han podido recuperar esto. Gracias, verdad, también a don Víctor Puertas, que ahí tiene una camaronera en acopio, nos está dando el vehículo Managua-Puerto y ya nos puso a disposición una lancha de dos motores de 200, que me imagino que no vamos a tardar mucho, pero vamos a ir con cuidado porque el mar es el mar.